Bomberos Voluntarios atendió incendio reportado en el segundo piso del edificio Luna ubicado en el barrio Palmira. Elementos especiales y 14 unidades bomberiles fueron necesarios para ingresar a la conflagración que acabó con los enseres que se encontraban al interior de la vivienda. En la noche anterior nos informan de un incendio en el edificio Luna, en el sector del barrio Palmira. Inmediatamente desplazamos nuestra máquina. Al llegar a sitio se encuentra un apartamento en el segundo piso, el cual estaba habitado, pero en ese momento no se encontraba ninguna persona dentro de él. Desafortunadamente daños materiales de consideración dentro de este mismo. Un incidente que al parecer fue ocasionado por un cortocircuito en un ventilador que se encontraba en este apartamento. Afortunadamente sin ninguna persona lesionada. Del hecho, por fortuna no se reportan personas afectadas físicamente, pero las pérdidas son millonarias para esta familia que perdió todo en este incendio. Bueno, es tener cuidado con los objetos o los electrodomésticos, no dejarlos conectados o no dejarlos encendidos. Mucho tiempo puede generar un recalentamiento, producir un cortocircuito y desafortunadamente un incidente que genera un incendio, como en este caso, que al parecer un ventilador de pedestal genera este incendio en el apartamento de un segundo piso en el barrio Palmira. La atención oportuna permitió que la conflagración no afectara a otros apartamentos en la edificación.